Bloqueos de calles y rutas en Panamá en contra de un contrato con una minera canadiense. Las protestas fueron convocadas por sindicatos, ambientalistas y organizaciones indígenas luego de que el gobierno sancionara el viernes la ley que establece el contrato, aprobada pocas horas antes por el Congreso. El acuerdo cuestionado permite a la compañía First Quantum Minerals operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica. El nuevo contrato contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado panameño por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo anterior. Pero algunos sectores consideran el contrato inconstitucional y los aportes de la compañía al Estado insuficientes. Denuncian además que la explotación representa una amenaza para el medioambiente. Efectivos antimotines intentaron desalojar a los manifestantes, pero los bloqueos persistían en rutas estratégicas de la capital y de otras ciudades y provincias del país.